La playa estaba desierta Para ti María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol En la arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara Tu nombre María Isabel En la arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara Tu nombre María Isabel La playa es esta Que nadie pisara